ahí está la carretera la rumorosa en la bajada debe de haber borregos aquí va el compasoto si aquel es el cañón de los llanos hasta la casa de piedra corta vamos a ir para allá tenemos hambre a ver si nos sale un conejo o una víbora venemos de aquel lado pero aquí vamos un compasoto y venamos vamos a buscando el camino nunca hemos venido la primera vez pero pues como les digo es la primera vez hay siempre hubo de qué con una fogata hacemos ahorita hacemos unas agujas no había una conejos con esa leñita pues aquí andamos compadre en una aventura más de Chaires vamos para aquel lado para allá nos marca el mapa saludos viejones aquí andamos cierro para el monte son las nueve y media soto salimos desde las seis y media del estacionamiento son las nueve y media a ver cuántas horas llevamos algo así yo te vamos si muero compas tres horas y mon También dijiste como 4 horas